Música Muy buenos días familia aventurera Espero que todos se encuentren muy muy bien El día de hoy, o en el título Haremos otro unboxing De la figura que nos acaba de llegar Ustedes ya saben de la página que nosotros pedimos Toy Sapiens Por si acaso no es un anuncio pagado Simplemente es la página donde nosotros compramos Dado que ellos son Los que traen los productos oficiales Aquí en Japón Vamos a abrir por aquí Como siempre Dejamos para que ustedes vean Como la empresa nos lo manda Acá está protegido Acá está como siempre su sobre Detallando todo lo que Están enviando Quien lo envió Quien lo colocó Quien lo despachó Ahí está Así es Tenemos a Iron Spider De Avengers Endgame Es de la serie Minico La nueva serie o línea Traída por Iron Studios Este es como saben Iron Studios es una empresa brasilera Y estos son Y estos son Los que Tienen por ahora De lo que son Avengers Todo lo que han sacado También han sacado otros personajes Como Pennywise Y en esta ocasión Le traemos a Iron Spider Entonces pueden ver Vamos a Rápidamente Abrirlo Como les decía Esta serie es Minico Traída por Iron Studios Donde Son estatuillas De menor tamaño Por eso le dicen Mini Voy a pasar Al Spiderman De menor tamaño Taran 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 Para sacarlo Oh Así nada más Con cuidado Uff Ahí lo pueden ver Está con su traje Y como Como no Con su guantelete En la mano derecha Están los detalles Acá está Como ustedes pueden ver Los detalles Este material Es en PVC Es una estatuilla Acá todos Estos pueden ver Iron Spider Made in China Ahí está Como podemos Agatar La página De Iron Studios De Brasil Minico Punto com Punto br Está con Todas Las Las licencias Esta estatuilla Tiene una altura Aproximada De 14 centímetros Está esculpida A mano Pintada A mano Realmente Muy bonita Para personas Que quieren Incursionarse En colisionar Estatuillas Pues ya saben Iron Studios Trae estatuillas De mayor tamaño De 30 40 50 Centímetros 60 A más En esta ocasión Dicieron hacer La serie Mini En menor tamaño Que es Mini Por el tamaño Por el tamaño Y Co De Corporation De Company Ahí lo hemos puesto En nuestra base Giratoria Para que lo puedan apreciar Con todos los detalles Muy bonito Muy bonito Muy bien pintado Muy bien detallado Ahí se apriese El guantelete El famoso guantelete Está Spiderman Con su traje De Iron Spider Como ustedes saben Hecho en la película Por Iron Man Realmente muy bonito La base También está Muy bien hecha Bien pintada Esto ha sido lanzado En abril De este año Pero por motivo De pandemia Y demás Nos llegó un poquito Retrasado Casi dos meses después Y le traemos El unboxing Un mes después Porque Por motivo de trabajo No podemos hacer antes El unboxing Y ahora le traemos En exclusiva Iron Spider Le vamos a dar de cerca Los detalles De los brazos La pintura Los detalles De la espalda Como decíamos Es un producto En PVC Bastante liviano Casi casi no pesa nada Y al ser en PVC No tenemos el riesgo Que en caso Se nos caiga No se nos vaya a romper Nada que buenas Estatutillas Son hechas En resina Ahí está Nuestro amigo Arácnido Un bonito Me ha gustado mucho La hoja Con unas tomas De apoyo De nuestro amigo Arácnido De nuestro amigo Bueno familia aventurera Espero les haya gustado el video Vamos dejando el video Por aquí un poquito corto Porque no nos tatuillas ni mucho Que mostrar No se olviden de darle like Compartir y suscribirse Para poder traer más videos como este También estamos a la espera de más Estatuillas de la serie Minico Espero no lleguen pronto y ni menos lleguen Les traemos el unboxing Respectivo Se nos cuida mucho Y nos vemos en un próximo video Chau chau